Y empezaron las disputas de las finales en el desafío Darlene Sensei, Elby y Natalia tenían que enfrentarse en el box negro para seguir en su lucha y en su camino hacia la gran final del desafío 20 años, pero no sin antes ser parte de un ritual por el cual Alejandra Aristizaba les permitió desahogarse, hablar un poco, liberarse, el cual les sirvió mucho a los participantes. Al llegar al box, Andrea Serna les dio las indicaciones de cómo sería la prueba Elby y Sensei, lo primero que hicieron fue darse la mano como acto de hermandad, luego siguieron la prueba, iban muy parejos, por un momentico Sensei lo adelantó, pero al final Sensei pudo conservar una cierta ventaja que le sirvió para primero bajar a Darlene de una plataforma en la que tenía que salir a desamarrar un palo para tirar unas cajas. Eso le dio ventaja, Natalia llegó un poco después y la prueba se estaba poniendo muy picante. Y la prueba se hizo tensionante porque el final de la prueba era hacer un efecto dominó en un círculo, Darlene obviamente al llegar primero llevaba una cierta ventaja y hubo un momento en que se le cayeron todas las fichas, le tocó reiniciar, mientras que Natalia también inició casi a la par. Pero luego vimos cómo Darlene y Sensei mantuvieron la calma y lograron culminar esta primera parte, intentaron una vez más y no se les cayeron todas las fichas, luego volvieron a organizar las que se les cayeron y hicieron un segundo intento y listo. Les dio la prueba, esta despedida fue muy triste, muy tensionante, se vio cómo Darlene y Sensei nos celebraron, estaban muy tristes por la salida del video de Natalia. Natalia por su parte dijo que estaba muy tranquila, que ya lo que le esperaba fueran bendiciones. Y lo más esperado fue el beso con Kevin. Pues allí Kevin se despidieron de un abrazo, incluso Andrea Serra los puso a decirse ciertas palabras casi que obligados, este momento fue bastante incómodo y tensionante.